Y no es porque no la queramos hacer, es porque estamos programados para no hacerlo. Desde muy pequeñitos nos programan para la frustración, nos programan para ir en contra de nuestros propios recursos. Esta canción, ¿qué ha pasado por ahí? Tenemos un problema, por favor, ahí. Tenemos un problema ahí, por favor. Gracias. Muchas gracias. Sé que hace mucho calor y que, no sé, habrá que tirar unas cajitas de agua y alguna cosa. Yo estoy dejado. Quería decir, esta es una canción que representa la generosidad en su grado más estrella, en la que un ser humano dona sin reducirlo a la vida de otro ser humano. Se llama Saladón. Gracias. 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 Gracias.